Hola a todos nuestros clientes, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo un pendiente de una cruz como pueden ver de oro amarillo también contiene zirconias, es de 10 kilates y pesa 3.4 gramos si ustedes se interesan en este producto pueden ir al link que estará en nuestra descripción el color llevará directo hacia el y si aún tienen alguna otra pregunta no pueden llamarnos al 813-888-8590